¿Cómo se ha cumplido la meta de Vengado? Para tener esa meta seguramente nos va a venir un buen presupuesto para utilizarlo en obras que beneficien a toda la población guterbina. Hemos programado y está ya en etapa de convocatoria obras como por ejemplo las pistas y veredas en el Comercio Sur. También tenemos las obras de pistas y veredas en el Pasaje Ilucán, ubicado en el barrio Nuevo Oriente. También están en convocatoria dos losas deportivas, una en Santa Rosa de Cayayú y otra losa deportiva también en Palmas de Guchú. Bueno, estas cuatro obras estamos en convocatoria, también estamos trabajando el tema del expediente técnico del centro cívico que es importante. Y también estamos trabajando los estudios, ya dando inicio a los estudios para la elaboración de la ficha técnica del proyecto de residuos sólidos. Estamos, bueno, se ha contratado ya al consultor que va a elaborar el expediente técnico. Tiene pues 60 días para poder elaborar el expediente técnico y consecuentemente también tenemos ya el presupuesto para poder destinarlo para la ejecución de esta importante obra. Por ejemplo, en las pistas y veredas de Pasaje Ilucán, el día de mañana ya es la presentación de ofertas en el sistema. En lo que es Pasaje Sur ya está en convocatoria, estamos hablando de integración de bases la otra semana también. Y de igual manera también la otra semana estamos hablando de las dos losas deportivas en la etapa de absolución de consultas. Por la complejidad, por ejemplo, en el centro cívico sí se ha contratado una empresa, dado que lógicamente tiene dentro de su personal clave especialista. Un especialista en estructuras, en arquitectura, en especialista sanitario, un especialista en instalaciones eléctricas y un electromecánico. Es una obra compleja y necesita de varios especialistas para que tengamos una obra de calidad. Al inicio de esta entrevista usted manifestaba que han cumplido las metas en el primer trimestre. ¿Qué tipo de metas les fijaron en esta oportunidad? Sí, a ver, claro, dentro de las metas, que es a nivel nacional, que es una meta que te reconoce el Ministerio de Economía y Finanzas, aquellas municipalidades, entidades locales y regionales que cumplen, por ejemplo, el 60% de certificación de su PIN. Sabemos que nuestro PIN institucional es uno de los más altos de todo Cajamarca, lo cual se ha logrado, el 60% de certificación. También solicitaban el 40% de devengado, el 40% de devengado de nuestro PIN, al 31 de marzo también se ha logrado. Eso significa que se está mejorando y esperemos cada día que el PIN también se esté desarrollando. Y otro también de los requisitos es tener actualizados los formatos, uno de los formatos importantes, que es el formato 12B, y también los formatos del Infobras, también que son aplicaciones importantes para el MEF, para el seguimiento de inversiones, el cual se ha cumplido y, como podemos observar, nosotros actualmente estamos avanzando en el avance financiero en relación al gasto, a la eficiencia de gasto y estamos ya casi en un 21% de gasto en relación a otros años. Estamos mejorando, esperemos mejorar aún más en beneficio de toda la comunidad cotervina. ¡Gracias!